Yo le gusta a una chica, pero a esa chica le gusta a otro amigo. ¿Qué hago? ¡Cógetela! No, no es cierto. A ver, me imagino por la situación y cómo hiciste la pregunta, eres algo joven, así que ahí te va. Número 1. Las chicas no son fichas o cartas de Pokémon. No nada más porque tú decidas no agarrarla, tu amigo va a poder llegar y tomarla. Si a esta chica no le gusta a tu amigo, estés o no con ella, a ella no le va a gustar tu amigo de la nada. Entonces, aquí prácticamente el problema o el dilema es, ¿hago algo con esta chica que le gusto y también me gusta o no hago nada para que mi amigo no esté triste? Ahora, esto, como muchos problemas que suceden a los hombres de ligue, de relaciones y todo esto, es por mentalidad de escasez. Es porque no tenemos muchas oportunidades. Te lo traduzco, si tuvieras muchas chicas guapas, si estuvieras con muchas chicas o al menos tuvieras una que te importa mucho, esto ni siquiera sería un problema, ni siquiera me harías la pregunta. Pero me la haces porque no hay más y hay una chica bonitilla que te está dando interés y tú, pero no quiero problemas en mi vida. Háganse buenos ligando para que esto deje de ser un problema. Pero en fin, aún tienes el problema, así que ¿qué hacemos en esta situación? Bien, premisa número 1. Si es un buen amigo, es más importante una amistad que mujeres guapas. Mujeres guapas hay muchísimas en el mundo y amigos se cuentan con la mano. Pero, premisa número 2. Si realmente es tu amigo, habla con él y se le dice y él tiene que comprender. Cabrón, esa chica no quiere contigo, pero a mí también me gusta y le gusto a ella. ¿Qué onda? Se hablan las cosas. Si realmente es un amigo, no nada más estás acá viendo cómo manejas esto sin hablar con él. Díselo y él, como buen amigo, debería decirte, bueno, comprendo y adelante. Porque te repito, no porque tú no le hagas caso o no hagas nada con la chica, significa que ella se va a ir con él. Si no está contigo porque le gustas, pues se va a ir con otro que le gusta. Y ni tú ni tu amigo van a vivir nada con esta chica, solo por tener esta mentalidad un poquito más infantil. Así que te lo voy a resumir en pocas palabras. Si va a causar un problema muy grande en la amistad, pues no hagas nada al respecto. Pero si este es un verdadero amigo, puedes hablar con él, decirle, oye, pues también me interesa y le gusto a ella. Y él, como buen amigo, debería entender que ya perdió esa batalla y hay más mujeres allá afuera.